Esto es para aquellos estudiantes que ya tienen de alguna manera, ya a nivel básico, han arrasado ya. Estás en el nivel intermedio o nivel avanzado. Ahí estás. Este muy especial que es reglas de reducción al primer cuadrante. ¿Listos? Ahí, reducción al primer cuadrante. A partir de la pregunta 135 en adelante, vamos a abordar todas las preguntitas de este tema. ¿Listos? Otro video de este material de CEPREUNE 2024 está ya en nuestro canal. Podéis revisarla. Entonces, comenzamos con lo que es el aspecto teórico. Estimados jóvenes, aquí no tienes el primer caso de reducción al primer cuadrante. Atención, por favor. Primer caso, para ángulos positivos menores de una vuelta o a una vuelta, tenemos los criterios. Miren, las expresiones de esta forma, por favor, pertenecen al primer cuadrante, al segundo cuadrante, al tercer cuadrante y al cuarto cuadrante. Para X menores de 90 es para X agudo. Si es así, estas expresiones pertenecen a cada uno de los cuadrantes y hay que tener en cuenta ley de signos. Todas las señoritas toman café. Esa técnica que tenemos en video anterior. Entonces, para lo cual, cuando están afectados por una letra o variable X, podéis dar uso a estas formulitas. ¿Ya? 180 más menos X, sale la misma razón. 360 más menos X, sale la misma razón. El signo, recuerde, ya es, depende a qué cuadrante pertenece. Cuando está afectado por 90 o 270 o múltiplo de ellos, sale corrazón, por favor. Corrazón. Corrazón de tangente, cotangente, viceversa. Corrazón de secante, cosecante, viceversa. O también podría ser de esta manera un poquito abstracto. ¿Listos? Ahí tenemos algunos ejemplitos, por favor, para poder reducir aplicando estas formulitas. Yo creo que en las enseñanzas básicas todo eso se habla, ¿no? Por favor, en reducción al primer cuadrante. Primer caso, para ángulos menores a una vuelta, hay que tener en cuenta estas formulitas. Ahí tenemos algunos ejemplitos. Otro. En mi caso, cuando son números, datos numéricos, hago uso de ángulos de referencia. Aquí está una preguntita de San Marco 2024. Uno tenemos preciso para explicarla. Y aquí, mira, acá es igual tangente 148 más tangente de 328, cuando tangente 58 es 8 quintos. Miren, ángulo de referencia. Cuando son numéricos, trabaja con ángulo de referencia. Ubícalo el ángulo, por ejemplo, 148 en el segundo cuadrante. Ángulo de referencia es 32. Es el ángulo que me falta para llegar al eje X. Listos. 328, cuarto cuadrante. 32 es lo que me falta para llegar al eje X. Listo, 32. Entonces, a estos ángulos reemplazamos con su ángulo de referencia. Nada más, chicos, ahí está. En el segundo cuadrante, tangente negativo. En el cuarto también. Entonces, tenemos menos tangente de 32, menos tangente de 32, menos tangente de 32. Y ahí reemplazamos. Fíjese, tangente de 58, puedes construir como es agudo un triángulo rectángulo. Seas letal, pues, aquí. Por lo tanto, su complemento es 32. Y tangente de 32, cateto opuesto 5, entre cateto adeciente es 8. Por eso, aquí 5 octavos. Listos. Llegas a valor absoluto de menos 5 cuartos. Aplicas esta definición de valor absoluto para valores negativos. Tenemos menos, menos 5 cuartos, menos por menos, más 5 cuartos. La respuesta es la D de lo buenos. A ver, chicos. Así de simple puedes aplicarla el criterio de reducción. Si todavía recién estás iniciando en tu mundo de reducción, puedes también seguir aplicando la formulita que hemos indicado. Y es la misma lógica, al final de cuentas, que sale la misma respuesta. Y yo, otra vez te digo, cuando son numéricos, aplícalo tus ángulos de referencia. Pero siempre trata de llegar al eje X, no al eje Y. Si vas a llegar al eje Y, tienes que trabajar con su corazón. Ya sabéis. Entonces, listo, 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 listo. El otro casito es casito 2 para ángulos mayores a una vuelta. Mayores a una vuelta que podéis llevar a esta forma general. O también, chicos y chicas, esto está en ángulos coterminales. Hablamos bastante. El ángulo, que es mayor a una vuelta, se divide entre 360 y el residuo reemplaza al ángulo. Nada más que eso. Nada más que eso. Si esta división queremos llevar al formato general, será pues así. Seno de 360 por 14, ¿no? Cociente más el residuo. Esa es seno de 10. Si el residuo es mayor a 90, continuar el caso número 1. Ay, ay, ay. Eso se va de todo un bucle, ¿no? Lito, Lito, Lito. Casito número 3. Eso es el aspecto teórico de reducción, muchachos. Para ángulos negativos. Que hay que tener en cuenta este criterio. ¿Qué más, chicos y chicas? Cuando la variable está afectada como esta, se trata de factorizar el signo y tenemos que tener este criterio. Solo en coseno y secante el signo se hace humo, que obviamente sale más. Entonces, el ángulo, el ángulo debe estar primero. La variable después. ¿Ya? Esta formita hay que tener en cuenta. Gracias al uso de este propiedad, podemos expresar de esta forma estas expresiones. ¿Qué más, chicos y chicas? Ahora sí, casos particulares. Es cuando un ángulo está afectado por radianes. Aquí sí hay que tener en cuenta. Cuando pi está afectado por un número par, el ángulo puede estar en el cuarto cuadrante o primer cuadrante. O de arranque, divides entre dos pi y el residuo reemplaza el ángulo. También. Ahí está. Cuarto cuadrante, seno es negativo. Otro. Cuando pi está afectado por un número impar, chicos y chicas, el ángulo puede estar en el tercero o segundo cuadrante. No te olvides de eso, ¿ah? Listo. Si es impar, puede estar en el tercero o en el segundo cuadrante. O también así, el ángulo divides entre dos pi y el residuo reemplaza el ángulo. El signo es letal. El error en el signo puede ser fatal, pero en este caso no lo va a ser porque ya estáis viendo este video. Ok, ok. Vamos, otro casito. Cuando está afectado por pi medios, por 90 múltiples de 90, ¿cómo es? Hay dos casitos también. El arco puede estar en este punto o puede estar en esta parte abajo. Ok, listos. Entonces, ¿cómo se hace? Hay dos formas de detectar a qué cuadrante pertenece. Así, mira. Esta forma general 4K más 1, que está afectado por 90 pi medios, esto reemplazas al numerador. Y por eso 25 es igual a 4K más 1, sale entero. Si sale entero, el arco está en este punto, más esta o menos esta, ¿sí? Claro. Si sale aquí fracción o decimal y cambiarlo con el otrito. Oh, claro que sí. Nada más que es eso. O sea que 4K menos 1, igualas y sí o sí te va a dar el otrito. ¿Listos? Entonces, en este caso ya sabéis que estás en este punto. Como estás sumando, ya pasa hasta el segundo cuadrante. Por lo tanto, esta expresión está en el segundo cuadrante. Entonces, como está afectado por 90 o pi medios, sale con razón de seno, que es coseno. Ya está. Otra forma de hacerla sería este ángulo, dividirlo entre 2 pi, que viene a ser 4 pi medios, porque es fraccionario. Lo divido así. Ahí está. Me sobra este ángulo. Ahí está. Otra forma todavía. 25 entre el doble del denominador. Listo. Mejor. Lo más letal es esto. 25 entre el doble del denominador y sale 1. Este 1 reemplaza a ese 25. Oh, eso más letal. Más letal eso. En el otro, igualito. 35 pi entre 2 más alfa, chicos. Fíjense. Letal. 35 entre 4 a 8. Entre el doble del denominador. ¿Cuánto te sobra? 3. Entonces, esto reemplaza 3 pi medios, que es 270 más alfa, que está en cuarto cuadrante. Oh, también igualas 35 con esta expresión de aquí, con la forma general. Y k vale 9, que es un número entero. Por lo tanto, y pertenece, pues, a este punto y más alfa en el cuarto cuadrante. O podéis, si quieres, hacer suma letal y, pues, una división por exceso lo haces, puedes también trabajar por este lado. No hay ningún problema. Tú puedes realizar una división por defecto o por exceso, muchachos. Listo. Eso sería todo lo casito de reducción. Ahora sí, arrancamos con las preguntitas. No. Aquí todavía tenemos una preguntita de la uni. El último examen. 2024. 1. Qué bonito. Mira. Calcular el valor de n que cumpla la expresión. Mira. Un medio n igual seno de menos 510 menos tangente de 11 pi cuartos más secante de... 16 tercios. Como es aquí el signo, factorizamos, sale afuerita. 510 dividimos entre 360, me sobra 150. Ese 150 reemplaza el ángulo 510. Ahí ya está. Listos. Cuando es fraccionario aquí, el numerador se divide entre el doble del denominador y sale 3. Ese 3 reemplaza a 11. Por eso, 3 pi cuartos. 16 entre el doble del 3, que es 6, entonces me sobra 4. Ese 4 reemplaza 16. Por eso, 4 pi tercios. Estos de aquí son conocidos ya que son 135 y el otro es 240. ¿En qué cuadrante está? Hay 150 segundos, positivo seno. Y en el segundo cuadrante está 135, tangente negativo. Y 240 del tercer cuadrante, secante negativo. Y hasta ley de signos. Esto es importante. Ley de signos. Chicos, si fallas en el signo, ahí está el problemita, ¿ya? Para muchos. Reduciendo ya con su ángulo de referencia 45, 30 y 60. Son ángulos de referencia estos, ¿ah? Ángulos de referencia. ¿Listos? Esa operación algebraica sale menos 3 este examen de admisión de la unidad. ¿Listos, chicos? Esto es reducción al primer cuadrante. Ahora comenzamos con material se preune. Solo comentario, chicos, porque en la parte teórica está todo el sustento. ¿Ya? Fíjense aquí. Evaluamos este 1177, faltas o pi, la aumentas pi. La aumentas ahí, porque ahí está así la pregunta. Entonces, aquí el último, última expresión en el numerador. La variable está primero. Factorizamos el signo. Por eso sale aquí menos. Ya menos. Entonces, hay dos formas de verificar a qué cuadrante pertenece. De inmediato, con este esquema. Con este esquema, que ya hemos explicado ejemplitos en el, en los pasos anteriores. Entonces, ya de inmediato puedes determinar a qué cuadrante pertenece cada uno de los ángulos. O, aplicamos este criterio de la división. Mira, 17 entre el doble del denominador, 4, me sobra 1. Entonces, ya tengo pi medios menos X. 91 entre el doble del denominador, ¿qué cosa es 3? Me está sobrando 3. Ah, entonces sería 3 pi medios más X. 1177 entre 2 pi. Me está sobrando 1 pi. Por eso aquí es pi menos X. 33 entre, 33 pi entre 2 pi. Me sobra 1 también. Ah, ya está. Listos. En el denominador, lo mismo, de la misma forma, por favor. Inclusive sale 0 en esta de aquí. 0 pi menos X, ¿no? Aquí, otra vez, ley de signos. Ley de signos, por favor, dependiendo a qué cuadrante pertenecen. Aquí más rápido darse cuenta. Y sale, pues, los criterios. Fíjense, cuando está afectado con pi medios, pi medios, sale eso con razón. Con razón de seno, coseno. Con razón de coseno, seno. Tangente, semántico, tangente se mantiene. Porque estoy trabajando con 180, ¿me entiende? Consecante también se mantiene, por favor. El signo en el segundo cotangente, ahí está. Menos por menos va a ser más. Abajo, mira, igualito, la misma lógica, pues, sale. Desarrollando, simplificando expresiones. Coseno al cubo de X, sale, chicos y chicas. Porque aquí podéis simplificar cotangente, cotangente. Puedes simplificar, ¿qué más? Aquí secante por secante, secante al cuadrado. Pasa al numerador. Justamente por eso hace a este coseno al cubo. Pero, profesor, y seno por cosecante es uno recíproco. Este cosecante con seno, uno. ¿Ya? Por eso sale coseno al cubo. Listo, chicos. Y no te olvides, esta forma de operar reducción al primer cuadrante. Por favor. Esta, mira, ¿ven? Ahí está. Y ahí está más práctico, ¿no? Por ejemplo, aquí está tercer cuadrante, tercero, cuarto, ley de signos. Simplemente se mantiene la razón. En el coseno se hace humo el signo. Aquí también, negativo, negativo en el cuarto. Abajo se factoriza. Miren, facilísimo. Menos uno con más uno, chau, fan. Y cotangente entre coseno. Con este esquema de identidades puedes hallar. Cosecante es igual cotangente entre coseno. Es cosecante. O llevas en función de senos y cosenos identidades básicas. Y sale menos cosecante de X. La repuestita número 136. Listo, chicos y chicas. Eso sería la respuesta a la pregunta 136. Vamos con 137. Aquí también, miren, en todos ellos hay que factorizar, ¿no? El signo. Ya factorizado sale, pues, de esta manera. Factorizado sale, por favor. Esta expresión pertenece al tercer cuadrante donde coseno es negativo. Esta expresión tercer cuadrante donde seno también es negativo. Esta expresión pertenece al tercer cuadrante donde cotangente es positivo. Abajo, cada una de las expresiones pertenecen al primer cuadrante. Ya sabéis, esta forma o esta forma. Miren, cuando está afectado por pi medios, esto igualarlo con 4 pi más 1 o menos 1. En este caso, con menos 1 va a salir 28. En el otro caso va a salir también para más 1, 104. Mira, esta expresión. Cada uno debes verificarla. ¿Para qué? Para saber a qué cuadrante pertenece. ¿En qué punto estoy trabajando? Es una forma. ¿Con qué? Con este esquema. Fíjese, con este esquema. No te olvides. Este es el esquema letal. ¿Listos? Ya el resto, ya el criterio. Ya, muchachos. Ya está. Fíjese. Esto es pi cuartos, pi cuartos en todo. A reducir, pi cuartos. Todo. Abajo también pi cuartos, todo. Simplemente puedes llevar a un dato numérico. Reemplazas con tus razones trigonométricas de ángulos notables. Sale menos raíz de 2 entre 4. Sale 137. ¿Listo, chicos? Listo, listo. Vamos con la siguiente preguntita que es 138. Y aquí ya estaba regaladísimo, ¿no? Regaladísimo esta pregunta. Porque como está afectado por pi, el numerador se divide entre el doble del denominador. Ahí estoy dividiendo, ¿no? Estoy dividiendo todavía acompañado con sopi y todo. Y trabajo con los residuos. Trabajo con los residuos. ¿Ya, chicos? Entonces, reemplazando con los residuos sale esta de aquí. Que son notables, chicos. Notables. Esta de aquí, 3 pi cuartos, está en el segundo cuadrante. Está segundo cuadrante porque es 135 grados. ¿Cotangente de 135 grados en el segundo? Menos 1, pues, ¿no? Y tangente de 180, 0, pues. Seno de 30, 1 medio. Coseno de 30, raíz de 3 entre 2. Listo. Desarrollando esta operación no algebraica, que son suma de fracciones. Con número, no, número fraccionario más número irracional sale esta. Pues, no. La respuesta es la A de Alfredito. Listo, chicos. Así sale la pregunta 138. Véalo, véalo por tu parte. Vuelvalo a resolver. La idea es que vuelvas a resolver, estudiantes. La idea es que vuelvas a resolver. Yo te traigo material para que lo veas. ¿Qué nivel viene la uni? Esto es para aquellos estudiantes que ya tienen de alguna manera, ya a nivel básico, han arrasado, ya. Estás en el nivel intermedio o nivel avanzado. Ahí estás, ¿no? Si, a ver, 139, mira, chicos. Hay una condición que te dan, que te pide esta parte. Que lo que hice, simplemente reemplacé. Y menos X, esta de aquí, Y menos X, negativo va a ser. Por eso pongo menos 13 pi entre 2. Listos. En el otro mantengo la última expresión. Y, despejo Y, será pues X menos pi, 13 pi medios. Reemplazas. Recuerde, factorizas el signo. Igualas aquí. Primero, 13 pi entre el doble del denominador. Divides ahí, sale pi. ¿No? Uno sale el cociente. El residuo, mejor dicho, uno. Con eso reemplaza el numerador. Pi medios. 90. Sena 90 prácticamente sale esto. En el otro, factorizas el signo. Secante. El signo desaparece. Por lo tanto, aquí va a ser igualito. 13 es igual 4K más 1. K vale 3. Entonces, pertenece al primer cuadrante. ¿Por qué? Porque va a ser 13 pi medios menos X. En el primer cuadrante. Estamos trabajando con este esquema, por favor. Con este esquema. No te olvides. Este esquema es letal para cuando afectan ángulos con pi. Ángulos con pi. Esa de aquí estamos trabajando. ¿No? Estamos por aquí. Si vamos a restar, estamos en el primer cuadrante. Por eso puse primer cuadrante. ¿Listos? Desarrollando esto se van y me sale menos 1. La respuesta es menos 1 a la pregunta 139. ¿Listos, chicos y chicas? Vamos continuando con la siguiente preguntita. ¿A qué si no sabemos X? Obviamente debe ser agudo. Claro que sí, porque estamos reduciendo al primer cuadrante. Y puede haber de que esto pertenezca al tercer cuadrante. Esto primer cuadrante. Esto tercer cuadrante. Esto cuarto cuadrante. Esto cuarto cuadrante. Dependiendo qué valor toma X. Puede tomar de C un grado hasta 89 grados. Entonces, también puede ser de esta manera, ¿no? Los ángulos al cual pertenece. ¿A qué cuadrante? En ambos casos, en ambos análisis, sale la misma respuesta. Y tiene que salir obviamente eso, ¿no? Ahí ya está. Mire, el criterio de reducción al primer cuadrante. ¿Qué vas a hacer? Si son mayores a una vuelta, divíes entre 360. Con el residuo trabajas. Ahí están los residuos, por favor. Ya sale de arranque. Sale 5. Seno de 30 menos X es igual con coseno de 60 más X. Porque son complementarios. Por eso sale 5. ¿Ya? Listos. La otra preguntita. Aquí sí. Hay que acompañarla con criterio de que es razones trigonométricas de ángulos en posición estándar. ¿Ok? Listos. Aquí completamos. A beta completé. Por lo tanto, beta más theta es 270. Despejamos theta porque queremos theta. Cotangente theta. Aplicamos cotangente miembro a miembro. Esto es tercer cuadrante. Cotangente 270 menos beta tercero. Sale su corrazón. Donde en el tercero cotangente es positivo, por eso. Y cotangente de beta calculo a partir de este punto. O mejor dicho, tangente de beta. Que es ordenada entre abscisa. Por Pitágoras hay un valor de M primero. ¿Ya? Entonces sale 12 entre 5. ¿No? Ordenada es 12. ¿No? Y abscisa es 5. Listos. Igual. De manera análoga para cosecante de theta. Aplico en el mismo. Despejo theta. Y aplico cosecante cosecante. Tercer cuadrante cosecante negativo. Como estoy trabajando con 270. Sale su corrazón. Secante de beta. Secante de beta. Es. ¿Qué cosa? Radio entre abscisa. Menos 13 entre 5. Sale en este caso. ¿Ya? Listo, chicos. Porque el signo es por el cuadrante al que pertenece. ¿Listos? ¿Ok? Listo. Simplemente hago la operación. Lo que me pide. Y sale. Pues. Cuatro quintos. La D. 141. Sale la D. Listo, chicos y chicas. La preguntita 142. La misma forma. De la misma forma. Lo puse aquí. Phi y beta. Y analizo encima de la recta. Beta más alfa. 180. El otro. Este phi menos theta. Porque tengo que invertir el sentido del ángulo trigonométrico. Va a ser 90. Porque aquí tengo 90. Entonces estos dos ángulos son también complementarios. Por eso digo. Phi menos theta es 90. La misma forma que hice en la 141. Hago uso. Mira. Segundo cuadrante. 180 menos beta. Porque lo que necesito es seno de alfa. Por eso estoy aplicando seno de alfa al despejar alfa de aquí. Listo. Segundo cuadrante. Seno negativo. No positivo. Por favor. Se mantiene la razón. Sale 3 entre A. 3. 3 entre A. Cateto opuesto entre hipotenusa. A partir de este triángulo rectángulo. Listo. En el otro igualito. Seno de teta. Lo hallo. Lo hallo. Factorizo el signo. Recuerda. El ángulo debe estar primero. Y sale el signo adelante. Como estoy trabajando con 90. Con socorro razón. Coseno de phi. A partir del triángulo. Cateto adyacente 2 entre hipotenusa. No. 2 entre A. Ahí está. El signo por el cuadrante al que pertenece. No. Por el signo. Ley de signos. No. No ley de signos. Por el signo factorizado. Mejor dicho. Listos. Ya teniendo valor de seno de alfa y coseno de teta. Reemplazas en esta fracción. Operando extremo medios. Claro. Son fracciones homogéneas. Ahí sale menos 5. La A es la respuesta a la pregunta 142. Listo, chicos. Ya vamos terminando. Ya con este video. Listo, chicos. Ya vamos terminando. Ya con este video. Esta es la preguntita. 143. Con los datos de la figura. Calcule el valor de toda esta expresión. Igual. De la misma lógica. Lo único que hice es aumentar el ángulo phi. De tal manera, el ángulo alfa más el ángulo phi. Entonces, una vueltita. ¿Qué es lo que necesito? Necesito seno de alfa. Despejo alfa. Aplico seno miembro a miembro. 360 menos phi está en cuarto cuadrante. Ahí seno es negativo. Seno de phi. Calculo a partir de este triángulo, por favor. Obviamente, allí por Pitágoras esta parte. Este phi sería 53 medios en sí. Porque hay una relación de 1 a 2 este triángulo. Bueno, bueno. Otra historia. Seno de alfa es menos 1 entre raíz de 5. Y coseno será 2 entre raíz de 5. Ya con estos valores. Y además, ¿qué más necesito? Nada más tangente. Necesito no. Tangente, claro. Necesito tangente. Haya de la misma forma. Y sale menos 5 octavos en esa preguntita. Ya por tu parte, si vas a verificar hoy video, puedes chequear o verificar el proceso de las preguntitas. Chicos y chicas, conmigo hasta aquí. No te olvides de poder comentar, suscribirte, comentar tus comentarios. La forma de que puedes compartir es mucho mejor de nuestros videos. Y sobre todo, suscríbete, que es completamente gratis para yo traer más videos acerca del tema de, ¿no? Del material se preúni. Tenemos para adelante identidades. Falta, vamos a subir más videos de identidades. Identidades trigonométricas de arco compuesto. ¿Qué más viene de ahí? Vienen pues más temas, ¿no? Más temas. Identidades trigonométricas de arco doble. Identidades trigonométricas. El tema de identidad es todo un mundo, ¿no? Identidades trigonométricas de arco mitad. ¿Qué más viene? Identidades trigonométricas de arco triple. Fíjate, de ahí viene transformaciones, temas letales de lo que es trigonometría. Mira, transformaciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Entonces, regálame tu comentario, tu like y también de suscripción que puedes realizar si todavía no lo estás. Y eso me sirve muchísimo conmigo hasta aquí nuevamente y que Dios me lo bendiga a todos ustedes.